Amigos y amigas, bienvenidos a Ecuaciones Extravagantes de la serie, esta vez presentándoles el problema número 49. Es un reparto, pero la técnica para resolverlo es un poquito engañosa. Problema dice, cierta cantidad de dinero se reparte entre varias personas, si el número de personas aumenta en 3, cada una recibe 25 menos. Al disminuir en 2, cada una recibe 25 más. Es hallar tanto la cantidad a repartir como el número de personas. Aparentemente hay dos variables. Puede ser varias cosas, entonces hallé con el secreto para resolver el problema. Tenemos que trabajar con la variable p, p para designar cuántas personas. Luego, si quitamos 2 personas, resulta que vamos a tener p menos 2 personas. Una de esas p menos 2 personas recibe 25 euros. Por lo tanto, 25 por p menos 2 dividido 2, las dos personas que quitamos, es lo que iba a recibir cada una de las personas sin hacer cambios en el grupo. Ahora que ya sabemos lo que iba a recibir cada uno, sin haber hecho ningún cambio en el grupo, podemos establecer lo que recibiría cada uno si se agregaran 3 personas al grupo. Bueno, ahora nada más fácil, iban a recibir 25 euros menos. Ahora nos toca construir una ecuación. Y aquí ya solo tenemos una variable. La cantidad de personas por lo que iba a recibir cada una de las personas debe ser igual a lo que recibirían agregando 3 personas. Obviamente, obviamente con la condición de que recibieran 25 euros menos. Y aquí podemos ver las condiciones de esta ecuación. Bien, lo que nos toca ahora es resolver esta ecuación en una sola variable. Vamos a comenzar eliminando los paréntesis 25 por p menos 2. Es algo indispensable de resolver. En el lado izquierdo cancelamos nuevamente paréntesis y nos queda 25p cuadrado menos 50p. Operamos el quebrado dentro del paréntesis en el lado derecho. Ahora ya tenemos una ecuación mucho, mucho más simple. Simplificamos el quebrado del lado derecho. Y a continuación vamos a cancelar el denominador 2, que es común en ambos lados. Ahora desarrollamos la multiplicación p más 3 por 25p menos 100. Y nos va a quedar que hay un factor cuadrático que se puede cancelar en ambos lados de la ecuación. Sorprendentemente, el problema es que parecía necesitar dos variables queda reducida a la siguiente ecuación. Menos 50p es igual a menos 25p menos 300. Agrupamos los términos con variable en el lado izquierdo. Y luego dejamos libre la variable en el lado izquierdo. Y nos queda que el grupo tendría que haber sido formado por 12 personas. De la misma forma, tenemos que ver cuánto recibiría cada uno. 25 por p menos 2 dividido 2. Eso nos da a que cada uno, sin hacer cambios en el grupo, debió haber recibido 125 euros. Con esto, 125 por 12 nos da que la cantidad a repartir originalmente era de 1500 euros. Bueno, ahora tenemos 1500 para repartir. 1500 entre 12, el grupo original nos da 125. 1500 dividido 10 es ir retirando 2 personas, cada quien recibe 150, 25 más. Y 1500 dividido 15, agregando 3 personas, es igual a 100, cada uno recibe 25 menos. Gracias por vernos amigos, feliz fin de año. Gracias por vernos.